Salgo a contarlo. ¿Pueden contar con lujo de detalles ustedes cómo fue que llegó Totti para que sea el nuevo representante de tu hijo, de Mateo Retegui? Dale, Matu, contá vos. No, te acompaño. Bueno, bueno. Estaba un día en casa, a la tarde. Me acuerdo que me llaman y nada, se comunicaron de la agencia y me dijeron que Francesco quería hablar conmigo, que se quería comunicar, me quería conocer. Y al día siguiente, nosotros no sabíamos si iba a aparecer Francesco o si era verdad, quién iba a aparecer, quién no. Y al día siguiente entramos a videollamada con mi papá y estaba Francesco, Gianni, Giovanni, Tadeo, que son los estudiantes de la empresa. Y nada, imaginate cómo nos pusimos con mi papá. Para mí fue un orgullo y una alegría enorme que una persona tan importante como Francesco se fije en mí. Y nada, fue algo lindísimo, algo re lindo. Y nada, estoy muy feliz de que sea mi representante. Es el primer jugador de Sudamérica que representa a Totti, que se ha lanzado como representante. Y a vos, como papá chapa, ¿qué te pasó? Decía, a ver si voy a arreglar la videollamada. Viste, clásica, cuando te llama a Diego. ¿Qué, Diego? No, no ha pasado a Diego. Sí, es muy fuerte porque nosotros habíamos terminado con el agente anterior de Matu y estábamos reuniéndonos vía Zoom con otros agentes. Y bueno, habíamos hablado con varios, con algunos de acá, de Argentina, con otros, gente que se contactó de Brasil, otros representantes de Europa. Y de repente aparece este llamado a Mateo directamente, que lo llamaron hace más o menos dos semanas. Y bueno, me dijeron, bueno, mañana a la una hacemos un Zoom con Francesco. No sabemos si iba a aparecer Francesco o iba a aparecer, no sé. Sí, uno con la máscara. Y claro, y nada, apareció él y nos llamó la atención, a mí particularmente me llamó la atención el trato personal y el conocimiento que tenía de Mateo, ¿no? Lo conocía en todos los aspectos y el cariño y el afecto con el que le habló. Una charla paternal parecía que tenía. Y bueno, y ahora hablamos cada dos días por Zoom. Lo mensajé a Matu, estamos en un grupo de WhatsApp con toda la gente de la agencia y con él. Bueno, la gente ya de boca ya lo sabe, Román, el patrón, ya saben todos, me han atendido muy bien. Yo me comuniqué con ellos para informárselo y con mucho respeto me han escuchado. Y bueno, y ahora están trabajando para ver cuáles son los pasos siguientes de Mateo, ¿no? Por lo pronto, a Laje ya lo llamó a Mateo para despedirlo del club y agradecerle todo este año y medio que él estuvo ahí en la familia de estudiantes. Y bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa en Boca con Miguel y todo su equipo de trabajo y lo que tiene que hacer Mateo. Mateo, contanos un poco de esa charla, porque ahora ya decís, Francesco, como son amigos con Totti, pero imagino que la primera vez que apareció ahí en el Zoom un poco, vos mismo te habrás puesto nervioso. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué conocía de vos? ¿Qué es lo que le llamó tanto la atención de tu juego? Yo me quedé como helado, no me lo esperaba, no creía. Y nada, me acuerdo que terminamos la charla con mi papá y como que nos abrazamos, nos sorprendimos. Y nada, él sabía todo, sabía de mi familia, sabía hasta que mi hermana jugaba al coque y sabía de todo, de cómo jugaba. Mi hijo me venía siguiendo ya hace unos meses y que le había gustado, que le había llamado la atención. Y nada, feliz de que se haya fijado en mí. Ahora, cuando aparecen este tipo de llamados y de intereses, que encima vienen de parte de una primera figura mundial, lo primero que uno pensaría, estando en tu lugar, Mateo, es tengo Europa en la puerta, me espera, digamos, Europa está para mí. ¿Estás apurado en este sentido? ¿Es algo que se habló en la charla? Si vos no vas a seguir en estudiantes y tenés que volver a Boca, hay que ver si para ruso la idea es contar con vos o si de Boca la idea es prestarte o venderte. ¿Es algo que hablaron en esas charlas, en estas charlas que tienen cada dos días, como decía recién el Chapa? No, yo ahora estoy tranquilo. Bueno, como dijo mi viejo recién, hace dos días me habló Agustín, me agradeció por el año y medio y nada, estoy ahora con la cabeza en volver a Boca. Estoy entrenando doble turno desde que arrancó la cuarentena, porque no sabía cuánto de tiempo íbamos a estar parados. Así que estoy entrenando, me siento preparado para pelear un lugar donde sea que vaya. Y nada, estoy preparado entrenando. Y nada, donde sea que vaya, dar lo mejor y jugarme la ganar mi respuesta. ¿Viste que hay una polémica entre los nueve estanques?